Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes para toda la República Dominicana que esté en sintonía. Esto es El Universo, Canal 29, ustedes y nosotros. Y yo como siempre con las informaciones de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional en las redes sociales. Amanda, una niña de 15 años, quien puso anoche en alto nuestra República Dominicana clasificando en el America Gold Talent, donde también clasificaron semanas anteriores el grupo Núcleo Extremo. Como definitivamente que República Dominicana, nuestra bandera, se está poniendo en alto. Así que enhorabuena. Por otra parte, este video se hizo viral en las redes sociales. Y es que miren como este niño trata de subirse a las escaleras de una piscina en la casa, pero obviamente bajo la supervisión de sus padres. El video, más bien ellos mismos fueron que lo grabaron para que los padres tomen conciencia que aunque la escalera de la piscina tenía algo para que no subiera por los escalones, ellos decidieron ellos mismos grabarlo para que los padres tomen conciencia acerca de este tipo de cosas, porque a veces no descuidamos. El niño apenas tiene dos años y ellos mismos fueron quienes grabaron esto para que los padres tomen conciencia acerca de este tipo de cosas. La marihuana, ustedes saben que en algunos estados de los Estados Unidos se puede utilizar. Pues a partir del primero de septiembre se arrestarán a las personas que fumen marihuana. Independientemente si tienen algún antecedente penal, ya tendrán otro. O sea, si fuman la marihuana en algún lugar público, aunque esté ya más bien en algunos estados, ya esté legalizada, pero van a tomar este tipo de represares las personas que utilicen esto. A los hombres que les gusta utilizar el teléfono en los bolsillos deben de tener mucha cuenta porque el celular con frecuencia que se mantiene dentro del bolsillo o del pantalón es un riesgo de infertilidad. Así que los hombres que utilizan el teléfono dentro del bolsillo, tengan cuenta y de ahora en adelante traten de utilizarlo de otra forma, más bien en otro lugar, porque imagínese usted un hombre con esto. Por otra parte, ustedes saben que lo que está ahora mismo son los juegos, el fútbol y todo eso. Entonces esto ocurrió en Bogotá, un video donde un colombiano incita a una chica y dice algunas palabras, pero ella realmente no sabe hablar español. Él está diciendo cosas y ella no sabe lo que dice. Escuchen ustedes. Esto ocurrió en el Mundial de Rusia, generó muchísimos comentarios porque realmente una gente que no sepa hablar español, usted incitando, y ella ni siquiera sabe lo que estaba diciendo. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos reencontramos mañana con nuevas informaciones a nivel nacional e internacional. Una servidora Maylin Jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes y recuerden que somos la mejor forma de decir buen provecho.